Y el chamamé nos dice Soy el chamamé, la tierra sin mal Déjame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad Y después volar en el resplandor de tu sapucay La tierra sin mal La tierra sin mal La tierra sin mal Qué dulce encanto tienen mis recuerdos Merceditas, aromada florecita Amor mío de una vez Te conocí en el campo allá muy lejos una tarde ¿Dónde crecen los trigales? Provincia de Santa Fe Pedro Canoero Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida De Ariayte donde la noche por viajó no tiene penas porque se enciende un chamame por cada estrella, pueblero de Ayayte, de Ayayte, calle de tierra, tacuaral y enredadera, los cunomi juegan la chanta en la vereda, pueblero de Ayayte. Por el tabacal tu palo María va y se bebe el sol que huele a duendes, María va. Por el tabacal tu palo María va y se bebe el sol que huele a duendes, María va. Un canillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río, un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran Paraná. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla, que arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarela del río que pintas las luces, mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor, con su sol, con sus fulgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebón, de un lento atardecer. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor, con su sol, con su sol, con su sol. Sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eres mío. Música Anire, ella, camba, osirú, chere, sabbe, ere, que, chera, y juja, dere, que, coche, tabbe. Bríndame, bella mujer, la limosna de tu amor, no dejes sangre verte, júrame de mi dolor. Bríndame, bella mujer, la limosna de tu amor, no dejes sangre verte, júrame de mi dolor. Música Música